Así es, al igual que en el resto del país y tras no llegar a un acuerdo con los gremios, el gobierno nacional, Valledupar, también se sumó al nuevo llamado del paro nacional para hoy miércoles. Los principales protagonistas de este paro fueron los estudiantes, quienes hicieron un llamado a la vida, la muerte, que vivan en la capital del país. Amigo, miran, únese al montón, su hijo es estudiante y usted trabajador. El diálogo, quieran o no, es la mejor alternativa para cambiar nuestros problemas. ¿Por qué no se asesinan si somos la esperanza de América Latina? Voy a llamar a la educación, que inviertan no tanto en la guerra, que inviertan en la educación, que somos la esperanza de América Latina. Por favor, Buque, atiéndanos, que verdaderamente necesitamos de ustedes. Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, que su muerte nos va a quedar en vano. Que todos merecemos, tenemos derecho a la vida, al estudio, y Duque no nos está permitiendo dar esos derechos. Represento al pueblo colombiano en las dos facetas, tanto lo que estamos marchando como protestando, tanto como la fuerza pública, que también está perjudicada por estas nefastas políticas del gobierno de Iván Duque. La policía, el ESMAC, también es el pueblo, también serán perjudicados por todas esas reformas que van a ser, al igual que nosotros. Y hoy me coloco del otro lado, marchando pacíficamente, como debemos ser, tanto policía, fuerza pública y protestante. La manifestación culminó con total normalidad aquí en la Plaza Alfonso López y aunque no contó con la misma convocatoria del pasado jueves 21 de noviembre, las arengas y rechazos hacia el gobierno nacional fueron expresados con la misma intensidad.